¡Suscríbete! Tu amor me enloqueció, tu silueta me envolvió Ya no puedo escapar, me cegaste con tu amor Ya mis ojos no ven más Porque eres tú, la chica de mi corazón Eres tú, la nena que más quiero yo Eres tú, que no te puedo encontrar, mi chica ideal Porque eres tú, la chica de mi corazón Eres tú, la nena que más quiero yo Eres tú, que no te puedo encontrar, mi chica ideal Ando buscando una salida para llegar a tu corazón Y deciste que te quiero, que estoy muriendo por tu amor Ando buscando una salida para llegar a tu corazón Yeah, yeah, la verdadera Me asistiendo a tus besos, tus abrazos, tu caricia, tu sonrisa Mujer, si no te tengo que mirar, te voy a ser loco a ser Tú no le entiendes, mujer, que yo te quiero tener Y no te quiero perder Mami, vete conmigo, nena sigue el camino Tú sabes que sin ti mamita no tengo el destino Mami, vete conmigo, nena sigue el camino Tú sabes que sin ti mamita no tengo el destino Eres tú, la chica de mi corazón Eres tú, la nena que más quiero yo Eres tú, que no te puedo encontrar, mi chica ideal Eres tú, la chica de mi corazón Eres tú, la nena que más quiero yo Eres tú, y no te puedo encontrar, mi chica ideal Porque tú tienes algo lindo, a mí me trata Más que tu cara, y tu cuerpo, y tu cabello, a mí me llama rapidito, suelito Donde que tú estás, me late el corazoncito, sabes por ti vivo, por ti muero y resucito Mi angelito, es que te quiero, shory, pa' mí solito Te necesito, que me motiva, tú eres mi vida, mujer, tú eres mi vida Y hoy me he dado cuenta, mujer, de que tú eres lo que yo más quiero Y que tú serás, mi chica ideal Y hoy me he dado cuenta, mujer, de que tú eres lo que yo más quiero Y que tú serás, mi chica Porque eres tú, la chica de mi corazón Eres tú, la nena que más quiero yo Eres tú, y no te puedo encontrar Mi chica ideal Eres tú, la chica de mi corazón Eres tú, la nena que más quiero yo Eres tú, y no te puedo encontrar